El vídeo jamás publicado de Belén Esteban con un hombre en Canaria ¡lo vemos en exclusiva! El vídeo jamás publicado de Belén Esteban con un hombre en Canaria Porque hoy vamos a desclasificar el vídeo de Belén Esteban con otro hombre jamás publicado Si, lo habéis escuchado, el vídeo de Belén Esteban con un hombre en Canarias jamás emitido por ninguna televisión Y si, lo vais a ver ahora aquí, en exclusiva, pero antes de verlo, os quiero recordar que si no estáis suscritos al canal No sé qué lo que hacéis Este es el canal de las exclusivas, el canal donde vas a ver lo que no vas a ver en ningún otro sitio Las imágenes que han hecho historia a lo largo de los años del mundo del corazón Las imágenes en exclusiva de actualidad, exclusiva, exclusiva, exclusiva Sin parar Os invito a que os suscribáis, es totalmente gratuito, recuerda pestañita de suscribirte Recuerda también darle un buen like para reconocer mi trabajo y también para posicionar el vídeo Y muy importante, la campanita para que la plataforma YouTube te avise Cada vez que subamos un vídeo, cada vez que realicemos un directo Y ahora sí, señores, tengo muchas, muchas ganas de darle al play Tengo muchas, muchas ganas de que veáis por primera vez, por primera vez, estas imágenes Lo vuelvo a repetir Nunca se han emitido estas imágenes ¿Por qué? Pues porque una de las cosas importantes Belén Esteban Lleva muchos años trabajando en la televisión Y tiene muy buenos contactos en televisión Y siempre la han protegido en televisión En televisión, que es muy diferente en revistas Pero vamos a ver este vídeo Y después hablamos Pero vamos a verlo Yo me voy a poner los cascos Para poder escuchar bien Y en 3, 2, 1 Le damos al play Las palmas de Gran Canarias Aquí la vemos con una amiga Desayunando en el sur de Gran Canarias Las? Música Aquí, eligiendo una maleta, mirad que maleta más fina, que bonita, que bonito color Porque lo bueno no es ahora, lo bueno es dentro de un momento Belén Esteban, las palmas de Gran Canarias Música Ay, 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 ya se va viendo algo Música Año 2003 Nunca, nunca en la vida se vieron estas imágenes El por qué, por qué protegían a Belén Ahora vamos a verlo Vamos a verlo Estamos viendo ahora mismo imágenes A las 8 y media de la mañana Recién llegadas de la discoteca Puerta del hotel Meliá Tamarindo En el sur de Gran Canarias Atención, 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 atentos a las imágenes Yo todavía no lo entiendo el por qué en ninguna televisión Se atrevió a publicar, a emitir estas imágenes Belén Esteban En uno de los momentos más complicados para ella También hay que decirlo Atentos Se quedan los dos ahí en la puerta del hotel Parece que se van Parece Pero Pero parece Que se van, se van, se van Cada uno por un lado Pero ahí vuelve Y le da otro besito más Y la gran pregunta en este momento es ¿Por qué nadie emitió estas imágenes? ¿Por qué? Hombre, es verdad que no era de sus mejores momentos Pero en estas imágenes lo único que se ve es muchísima complicidad Con un hombre En aquel momento ella no tenía pareja En aquel momento ya no estaba con Danny DJ Es verdad que físicamente este chico De las Palmas de Gran Canaria Se parece mucho a Danny DJ Os lo puedo decir yo que lo tuve a A poco más de un metro Pero qué raro Qué extraño Qué extraño Que ninguna televisión Emitiera en aquel momento Año 2003 Ahora se cumplen Exactamente 20 años Dentro de 5 días Se cumplen 20 años De estas imágenes ¿Por qué? No emitieron estas imágenes en la televisión Porque la revista sí Este reportaje Tuvimos que captar fotografías del vídeo Y vendérsela a una revista Que la publicó En aquel momento Si no me equivoco Fue la revista O sorpresa O la revista ¿Qué me dices? No me acuerdo yo Cual de las dos Ahora mismo Pero ¿Por qué la televisión No quiso emitir estas imágenes? ¿Por qué protegían? Y han seguido protegiendo tanto A Belén Esteban Quiero que me dejéis aquí abajo En la caja de comentarios Lo que pensáis Y nos vemos A las 9 y media En directo Tribu Adiós Te invito A ver Algunos De nuestros vídeos Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!